Otro oasis en nuestro desierto es desenredando errores y horrores. ¿Sabes? Todos cometemos errores. A ver, trata este ejercicio. Coge tus manos con los dedos extendidos una frente a la otra y únelas. Así. Cuando lo haces, generalmente entrelazas tus dedos de una forma acostumbrada. Pero ahora separa las manos una frente a la otra y entrelaza los dedos de una posición distinta. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿No puedes? ¿Se te hace incómodo? No, no lo hagas de la manera que siempre lo haces. Anda, inténtalo. Entrelazas los dedos de una manera distinta. Un poco molesto e incómodo. Anda, sépáralas nuevamente. Y ahora, nuevamente entrelázalas, pero de la manera distinta. Ok, ya lo estás logrando. Vuelve a hacerlo. Según intentes una y otra vez, a ver, ¿se siente mejor? ¿Te vas acomodando? ¿Te vas acostumbrando? ¿Viste? Siempre la primera vez podemos fallar. Tal vez no estamos acostumbrados y nos cueste un poco de trabajo. Todos cometemos errores. Es parte de crecer. Y cuando se trata de mí, no solo cometí errores. Tengo que admitirlo. Cometí horrores. Pero ¿sabes qué? Aprendí a amarme un poco más cada día. Aceptando que no era perfecta y que puedo equivocarme. Es parte de crecer. Caernos, quizás reírnos un poco. Sacudirnos el polvo de las rodillas y levantarnos y continuar. Ámate un poco más cada día. Hazlo como un ejercicio diario. Aprende y crece subiendo un escalón a la vez. Uno más, uno más, y otro más, y otro más. Persiste con amor. Que aunque cometas errores, busques la lección en medio de ellos. Y entonces aprendas para no volver a cometerlo. Pero si volvieras a cometerlo, recuerda que es parte de crecer. Persiste con amor. No te rindas. No vayas a claudicar por un error que has cometido. Porque del error es que vas a crecer. Comienza a amar tus fuerzas y tus debilidades. En segunda de Corintios 12, 9, repite la Biblia. Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Te gusta? ¿Y qué tal si te cuento que Pablo escribió esto mientras estaba encarcelado? Admirable, ¿no? Poder decir en medio de aquel calabozo que nada que ver con las cárceles de hoy en día, nada de comodidad, allí, en hambre, en dolor, suciedad, ¿y sabe Dios los olores? Allí él decía, Cuando soy débil, soy fuerte. Hoy, con el espíritu de poder que el Señor nos da, podemos enfrentar los insultos, las calumnias, las críticas y toda clase de persecución y de oposición. ¿Sabes qué? Muchas veces no logramos las cosas en nuestra vida porque nosotras mismas nos autosaboteamos. ¿De verdad que sí, Brenda? Claro que sí, solemos autosabotearnos. A ver, ¿no has alguna vez, después de enviar tu resumen para un trabajo y obtenido al fin, coordinar esa entrevista de trabajo, empezar a temblar y tener temor y comenzar a pensar, no me van a dar el trabajo, ay, no estoy capacitada. Y entonces inventas cualquier excusa para cancelar esa entrevista y no llegaste y la perdiste, te autosaboteaste. Así hacemos a diario en muchas cosas en nuestra vida. Hay oportunidades delante de nosotros, pero entonces ahí llegamos, sin ayuda de nadie y nos autosaboteamos. Recuerdo que muchas veces llegan a la oficina, personas a atenderse y me dicen, es que yo he aprendido a protegerme para que no me lastimen. Entonces las miro y les digo, ¡Wow! ¡Magnífico! ¡Qué bien! Pero ¿sabes qué? A veces creamos murallas a nuestro alrededor, tan altas para protegernos de que nos lastimen, que terminamos dejando atrás la oportunidad de ver y dejar llegar a nuestras vidas, las bendiciones, los milagros, las oportunidades que Dios ya ha preparado para nosotros. Entonces debemos dejar que el Espíritu de verdad llegue a nuestro entendimiento y podamos ver que esa gran muralla que construimos a nuestro alrededor, lo que está provocando es alejar todas las bendiciones y las buenas oportunidades y la tierra prometida que ya Dios prometió para ti, para mí, para nuestra familia. Así que quizá hoy es una magnífica oportunidad para que comiences a derribar esa muralla, que te separa y te aísla de las bendiciones, que te separa y te aísla de esas excelentes oportunidades que hace mucho tiempo están allí esperando por ti. Pero como te has querido proteger, has comenzado a autosabotearte. Hoy te invito a que no te castigues más. Quizá en el camino tu tanque se llenó de desamor. Tal vez las traiciones, las frustraciones, tal vez las inseguridades fueron llenando ese tanque. Y hoy, así y desbordado, te está pidiendo que abras la llave y comiences a vaciarlo. Deja salir fuera de una vez y por todas todo ese desamor, todas esas frustraciones. Anda, deja que salga fuera todo aquello que te entorpece, te detiene y no te deja crecer. Y una vez lo hayas vaciado, séllalo y comienza a darte la oportunidad de que sea llenado con amor. Que sea llenado con oportunidades nuevas, con bendiciones y con todas esas cosas maravillosas que desde hace tanto Dios ya preparó para ti. Tú te lo mereces, así que recibelo. Llena tu tanque de amor. Y comienza a recibir a tu vida el humor, porque el humor nos hace capaces de elevarnos por encima de cada experiencia. Así que tú podrás definir cuando llegue algo a tu vida si lo dejarás entrar o no. Pero debes derribar de una vez esa muralla que te separa de tu porvenir.